Es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Y es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Pregunto por qué te fuiste, sabes que yo te amo, extraño tu cuerpo, tus besos, tú no sabes es que Yo creo que te extraño, no sabes cuándo, pero le sufre con todo ese llanto De levantarme y no tenerte de querer y no verte, pensando junto a ti solo es que cambia mi suerte No le imagino que te tengo junto a mi, bailando para mi, soñando junto a mi Tú me mentiste, todo lo que dijiste, encuentro la razón por la que tú te fuiste Es que yo extraño tu beso, es que yo extraño tu cuerpo, tú no se estima mujer como puede ser para dejarte de querer Es que yo extraño tu beso, es que yo extraño tu cuerpo, tú no se estima mujer como puede ser para dejarte de querer Es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Y es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Y es que desde que te fuiste, me has dejado vacío, y quiero que sepas que Es que yo te quiero, te amo, eres mi vida entera, porque no te marchaste, no lo comparto nena Es que mi vida está pagando una condena, un vestido terrible que te mate y me envenena Y es que quisiera saber si regresaras a mi, con tu casal te acariciaste y llenarte feliz Tú eres la nena que me importa a mi, tú eres la mi lucha, acuérdate, eso es para mi Es que yo extraño tus besos, es que yo extraño tu cuerpo, tú no se estima mujer como puede ser para dejarte de querer Es que yo extraño tus besos, es que yo extraño tu cuerpo, tú no se estima mujer como puede ser para dejarte de querer Es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Y es que yo quiero tus besos con sabor a miel, yo quiero tu cuerpo de chalmolaté Ok baby, si algún día decides regresar, recuerda que te estaré esperando, pues mi corazón está hecho para ti Flow Calle, J.K. Black, N.C. Hazard, Olimpo Estudios